Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que en esta partida les voy a traer un reto y un récord también Porque vi que en Youtube con estas nuevas pistols que pusieron las dual pistols Vi que suben por ejemplo de récord el tiro más lejos con la dual pistol y eso Y estuve buscando y no hay gente que juegue solo con la pistol y tenga muchas kills en la partida Y jugando en duo con WoW se murió al principio y decidí jugar solo con las pistolas estas nuevas Y me salió una partida muy pero muy buena de 22 kills amigos Así que eso, voy a hacer cortes para que no se aburran, voy a poner las partes de PvP Creo que está un video muy pero muy bueno y creo que esto se merece que lo compartan si quieren Y que apoyen con un like y un comentario amigos Muchísimas gracias a todos los que me apoyan por acá por Youtube Saben que todo esto que ustedes ven pasa en Twitch Así que se pueden pasar por ahí, está en la descripción Scott Gaming TV que es un lugar donde se hace directo Así que me pueden ir a seguir ahí si quieren Y eso amigos, apoyen el video si les gusta Que esto es un récord amigos de muchísimas kills para jugar contra duo O sea yo solo contra duo y encima solo con pistols Así que eso, espero que les guste y nos vemos durante el video Así que tranqui ¿Qué onda COVID? Te matan ¿Te matan? Te maté a Picasso Tranqui, tranqui, estoy bien Son lentas para hacerlo todos No brother, no ¡Apa! ¡Vito, ayuda, Iván! ¿Me maté a uno? ¡Lo lleva el otro! Ok ¡Urgh! ¡WTF! ¿Me rematan? Sí... Me están bailando... Un nuevo... ¿Reto? Esos dos me mataron, man. Esos botardos. No es bueno cambiar de arma. Me estoy dando cuenta de eso. Un momento. Suena. Eh... No es bueno. Lo pongo. ¿Qué? No es bueno. No es bueno. ¿Qué? No es bueno. ¿Qué? ¡No es bueno! WTF? ¿Por qué no me deja saltar esto? Gracias amigo. Muchísimas gracias. Posta que me sirve. Así como... ...Llego urgentemente a la copa... ...de 2014 al final, pero no la gané. Esto de acá juega en piora, parece. ¡No! ¡No! ¡Wow! ¡No! 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 hace una de rato boludo dale gobir si si es que argentina le gana a uruguay le apuesto todo lo que quieras que el nerd viene y te refleja en la cara boludo y te dice jaja mira que paso pará 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 par estoy rompiendo todo el garca no viene mas gente, no, yo tenia que lootear amigo lo hubieras dejado que suba ese queda el ultimo ah uno solo, y esta que fuera si que? tengo poco material amigo de ganarse eh podes ir a lootear eh? si, si puedo la verdad que si me daria riser ese buguee justo y solo que mori mal ahora si tengo material mira lo que voy a hacer eh? mira esta táctica mira eh? a ver lo rompo no ay no de lesión que gran táctica no es que me estaba esperando, me estaba esperando el flaco bajo pobre sube de vuelta ah dejé los mini man yo dejé o ya me gasté los scuds de 50 no lo dejaste creo no te lo gastes todo no 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 man цо no no delight es ln si nada No, man, nooo Iban, matalo ya, solo tienes pistola, ¿no? Estoy intentando matarlo, boludo Estoy intentando No tengo tanto material, amigo Uff No GG Bien Uff, que cagazo, amigo La jugué re bien ese, eh Man, solo pistolas, 22 kills, boludo GG, boludo Dios Dígame si esto no es un GG, boludo Only pistol contra duo, 22 kills, boludo